Vamos a hablar de un mundial, de un mundial de atletismo en Budapest, en Hungría, con una... Estaba escribiendo mi columna ayer en la noche pensando en ti, mi querido Diego Arguelles. Gracias, Pablo. Y vi que sólo hay 13 medallas en un mundial de atletismo para México, empezando con la de Ernesto Canto en 1985. Hay sólo tres de oro, una de Ana Guevara, otra de un marchista, Daniel Chávez, puede ser. Bueno, tres de oro, un par de plata, la de Lupita y otra más, y las demás de bronce. 13 medallas tiene México en la historia de los mundiales de atletismo. Y ayer esta señora, o jovencita de 36 años, de Jamaica, que ahora se me fue el nombre. Leslie Ann Fraser-Price. Ella sola tiene 14 medallas o 13 medallas, Diego. ¿Qué vamos a hacer para que México tenga una dignidad de competencia? Van a cada mundial cerca de 20 mexicanos, 20 y tantos. 25 esta ocasión. 25. Pero no puedo creer que México sea un mero participante. No tenemos aspiraciones a nada en un país como el nuestro, décimo en población en el mundo, economía de las primeras 12. A ver, mi Diego, ya te puse un inicio complicado, pero ¿qué pasa con...? O sea, yo cuando vi a Alejandro Cárdenas por primera vez en los Olímpicos de Barcelona, que si mal no recuerdo compitieron en 4 por 100, y vi a cuatro norteñotes de 18, 19 años con una musculatura tremenda, dije, no, talento sí hay, lo que falta es todo lo demás. ¿Tú qué piensas, Diego, de esta situación? Que no puede ser que México sea tan poco importante en el ámbito del atletismo mundial. Comparto lo que comentaste ayer, en términos de población, pues deberíamos de tener buenos atletas, buenos futbolistas. Hoy analizaba yo las pruebas del día y veo a los japoneses que están en todo, en todo. Con una población muy parecida a México. En cuatro lugares, pero participan en todas las pruebas. Yo creo que nuestro problema parte desde las clases de educación física de la primaria. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar. Por las clases de educación, por fomentar el deporte a los chavos. Detección de talentos. La disciplina. Y luego detectar a los chavos, detectar a los talentos y trabajar con ellos. Y trabajar desde el inicio, saber para qué prueba, para qué deporte tienen habilidades y guiarlos. Y pues yo tenemos que empezar desde formar profesores de educación física hasta entrenadores de alto rendimiento. Para empezar. Y que la clase de educación física deje de ser una clase para pasar el rato. De cascarita, de fondo. De cascarita, como si fuera el recreo. Una extensión del recreo. Y luego capacitar a los profesores y a los entrenadores desde la base hasta el alto rendimiento. Sin duda, te saludo con esto, mi querido Diego. Es un tema, lo he comentado en varias ocasiones, porque yo recordaba mi clase de deportes. Ni siquiera de educación física, así le decíamos la clase de deportes. Y nos ponían a calentar un poco. Te ponían de niño, la canción es horrible del juego de calentamiento. Y después ya más grande te ponían a hacer unas lagartijas, unas abdominales. Te aventaban una pelota a los que querían jugar fútbol, una pelota a los que querían jugar básquetbol. Y yo recuerdo muy pocos maestros de esa clase que realmente estaban preparados o motivados también en muchos casos para enseñarle a los niños lo básico de cómo patear un balón de fútbol, cómo lanzar una pelota de básquetbol, cómo recibir una pelota en el voleibol, cómo lanzar el disco, cómo lanzar la jabalina. Y estoy de acuerdo contigo que desde ahí empieza este tema. Cuando pensamos en las high schools allá en los Estados Unidos, muy rápido ahí ya hay quien empieza a empujar hacia un lado, hacia otro, a las niñas, a los niños, dependiendo de lo que les van viendo. Tienen distintos deportes que practican. Incluso hay algunos que se dedican a más de uno porque tienen el talento natural para dedicarse a varios deportes. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Diego, y lo estaba pensando mientras hablabas porque ayer mencionaste a los grandes maestros que vinieron para los Juegos del 68 y que falta la capacitación de los entrenadores. Y ahorita acabas de mencionar algo que yo mientras hablabas iba a mencionar, que creo que los maestros de educación física tienen que estar ahí. Cuando pienso en el fútbol profesional en México, ¿por qué no tenemos tantos futbolistas? Y uno ve jugadores que no saben centrar, pues se entiende que ahí en fuerzas básicas no se está trabajando correctamente, que no están en buenas manos esos jóvenes. No creo que es necesario saber centrarse. No, 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 más o menos importa. Pregúntale a la señora Antuna. Más o menos importa. Y en este caso estoy de acuerdo contigo, Diego, que empieza desde ahí de generar esa cultura del deporte, de realmente motivar a los niños a que aprendan un deporte, no nada más aventar una pelota y a ver si quieren. Y en algunos casos los niños no quieren ni siquiera. Y entonces no hay quien los medio los empuje a decirles, no, es que esto es importante para tu vida. Y yo recuerdo que había compañeros, compañeras que no querían y medio se hacían a un lado y no había nadie que les dijera vete por aquí. Y casos como el mío, conozco muchos en otras escuelas, aparte de la mía, en las que no te empujaban. Yo tuve la fortuna de contar con un papal que era un Sport Billy y teníamos jardín y jugábamos béisbol y jugábamos fútbol americano y lo que fuera. Pero no fue gracias a la escuela que yo aprendí a patear un balón o que tuve la motivación de dedicarme al deporte.